Con mucha expectativa, en este caso la maratón va a tener un condimento adicional que va a ser una maratón por el medio ambiente, así que pedimos a aquellos que participen que acerquen un elemento reciclable, lo posible plástico, que es lo que estamos haciendo más foco y empezar a atar la cuestión del cuidado del medio ambiente con el deporte y la vida sana. Tuvimos la primera edición en la Plaza Giacchino y ahora Molina Punta esperando, como te decía, con mucha expectativa, tenemos muchos inscriptos que se van a volver a inscribir y otra gente quiere participar, así que yo creo que va a ir tomando volumen con cada edición. Sí, sobre todo también era esta idea de que las maratones se hacían solamente en la Costanera, entonces era ir a los barrios, promover la maratón, es un deporte que estaba muy centralizado acá, lo sacamos de la Costanera y se ve que era algo que se esperaba porque tuvo mucho éxito en la primera edición y ansioso por esperar el domingo a ver cómo nos va. Quienes quieran participar se pueden acercar a la Subsecretaría de Deportes, detrás de la Delegación Madriaga o también en la página del municipio, hay un link donde se pueden inscribir o también media hora antes del evento, recordemos que es a las 10 de la mañana del domingo, así que son todas las alternativas, se pueden acercar ahí e inscribirse también en el momento.